Tras servicio lateral para la representación del conjunto de la UANCEB que aún quiere echar el resto, 32 minutos tenemos, somos Pachamama Radio con la Copa Perú en vivo desde el mismo lugar de los hechos, estuvimos en Julián que estamos en Puno, aquí se viene a Pasa, Pasa, el 10 la tiene, dos hombres lo marcan, lo jalaron, sí señor, clara falta, infracción, nada que reclamar a Néstor Quispe. Sí, de momento pareciera que no estuvieran con un hombre menos, el cuadro de la UANCEB, por ahí se sigue atacando de manera continua en el área, en todo caso en el campo de la Unión Carolina, uno de los jugadores que también ha desequilibrado, el resto de futbolistas Luisa Pasa que va buscando constantemente y consigue este tipo de jugador, por ahí puede ser esta la posibilidad, aunque no ha mostrado, un tipo de fortaleza en el juego aéreo. Aquí viene, atención, Aldo Quispe con Dori para pegarle a la redonda, dos hombres lo más en la barrera humana, ya se dio el orden de la pelota directa, golazo, gol, el representativo de la UANCEB. ¡Qué golazo le salió! Me parecía un centro, la pelota se fue cerrando, nada, nada que hacer el arquero que había salido a ganar un par de metritos ahí, y se rompe la paridad, se rompe el empate. Aldo Quispe con Dori, el hombre que se quedó con la cinta de capitán, le pegó bien a esa redonda, y en inferioridad numérica, sobre el minuto 33 de este segundo periodo de juego, se pone adelante en el marcador, está ganando el conjunto de la UANCEB al representativo de la UANCEB. Estudiantes hizo el gasto, el conjunto de la UANCEB, y se podría decir que es merecido el tanto Néstor Quispe. Sí, Jesús, merecido, a ver, por la constancia que tenía, llegaba al arco del Unión Carolina, y la experiencia pesa por ahí, le pegó un poco con efecto, por así decirlo, ¿no?, que se fue cerrando en el ángulo izquierdo del portero Saúl Caguana, que le dio espacio, que de momento le siguen reclamando, ¿no?, porque dejó el espacio y le da esta posibilidad de ponerse arriba en el marcador.